otra de las personas que vamos a reconocer en esta noche y que vimos crecer en nuestro compartir de plena este que estuvo ahí desde el principio siempre nos buscaba y siempre estaba bien 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 emocionado adelante con esa intriga de aprender y disfrutar la plena y nuestro amigo tito rosa nosotros nos sorprendió porque aprendió muy rápido y toca el punteador que es uno de los más difíciles el némesis de los pleneros por ahí cuando empiezan a tocar plena y está auspiciado y todo este tito nos ha llegado también de mucha alegría porque vimos nuestros frutos de lo que enseñan en la plena y de lo que es la verdadera amistad y lo que es la familia y la verdad que me lleva mucho orgullo lo que voy a hacer ahora y la verdad lo hemos logrado y si hay que dar alto honor se lo vamos a dar a tito rosa hay muchas personas que le enseñamos verdad pero cuando tuve el interés de las personas y ese ahí por la por aprender y ese compromiso sin necesidad verdad que no hay ningún amor para aprender no hay un diploma que vamos a dar ni nada pero la ciudad de tu corazón aprender plena que está compartiendo con nosotros luis tito rosa de nuestro compartir de plena gracias por todo y tal y no vaya y gracias